Así ocurrió el robo millonario en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Este miércoles 3 de abril fueron robados 20 millones de pesos en plena pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Guanajuato por un grupo armado que llegó en una camioneta con logos de una aerolínea presuntamente clonados. En el parte hecho por la Policía Federal se constan los hechos en los que alrededor de las 8 de la noche, acudieron al aeropuerto ubicado sobre la carretera León-Silao Elementos de Seguridad de la empresa Valores Panamericano quienes iban acompañados de otras personas a bordo de una camioneta Ford 450. Iban hacia una aeronave en donde cargarían 20 millones de pesos que serían transportados a la Ciudad de México. El efectivo iba en 18 envases. Al estar a punto de subirlos al avión con matrícula X-A-ACJ de la compañía Aeroméxico, una camioneta tipo Nissan color blanco con logos de la misma empresa se acercó. De ella bajaron al menos 6 personas con armas de fuego, quienes amenazaron al operador del tractor donde llevaban el dinero. Los ladrones tomaron los envases y los colocaron en la parte trasera de la camioneta y posteriormente huyeron hacia el sureste de la pista de aterrizaje. Luego de que escaparan, se dio aviso a autoridades del mismo aeropuerto, y rápidamente se montó un operativo en el que participó la Policía Federal. Más tarde encontraron una camioneta marca Nissan con placas GSG 7461 sobre el kilómetro 1 más 100 del perímetro del aeropuerto, sin embargo se desconoce si está relacionada con los hechos.